Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comienzo el mismo permíteme invitarte que si no eres suscrito a mi canal te suscribas en este momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El dia de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me dejaron en los comentarios bastante y vamos a seguir en esta serie de reacciones de freestyle morbo por asi decirlo Asi que vamos a reaccionar a una que me dijeron que es loco vs hakiña Ya conocemos a estos dos personajes y si no los conoces te recomiendo que vayas a mis videos anteriores porque ahi los conocimos y la verdad nos partimos de la risa Asi que pues link en la descripcion porque video no me pertenece y vamos dale Antes que nada este es el video primero que encontre vale creo que hay otro asi que si no es este díganme en los comentarios era el otro y pues tambien lo reaccionamos vale asi que Ese simplemente es el primero que encontre Hey 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 se lo loco no hay 3 Oye hermano me cacho a tu hermana y de verdad que lo hice con ganas Porque ella me lanzo a la marihuana tu te llamas caquiña por el olor que emana Y yo me cacho a tu abuela porque es noble y no lo cuento porque el que no lo cuenta cacha doble Y se avasa por eso ese día me viste saliendo de tu casa Cacha doble tu abuela cacho con triple H Llamo a John Cena y a Big Show y hizo un triple H Y este bache tu no puedes conmigo represento doble H Represento doble H pero te despojo y lo banco si por eso aqui lo banco Tu abuela tambien cacho con el Undertaker le choco la pinga y ese huevo lo dejo con los ojos blancos Si no fue tan abuelera alucina que en esto viene siempre nueva era Si ahora rimas con rimas abueleras gracias a este viejo vos tenes una carrera Vos, vos de argentino mira en la cara de huancaíno Y con lo que se queja vas a ir a la DEM a vender chocoteja Voy a hablar de huancaíno Pero yo te voy a decir que en esto me renuevo que te gano Hoy día yo te gano Tu abuela hace papa a la huancaína y le echa huevos de humanos Pero este pebón no tiene lacote Te gano en la improvisación yo si soy un pericote En la improvisación soy un pericote Vas a ganar y pagas dos soles no te vas en avión te vas en bote Me voy en bote, me voy en bote, me voy en avión Porque la idea de a tu abuela vender caldo de mote Caldo de mote, le digo a tu abuela con presa y me echo un pericote Y de tu abuela yo soy la salvación Porque de tu abuela yo soy la salvación Tu estas en su perdición Tu abuela me quiere porque vendía chocoteja y yo me meche con fiscalización Se queda prendido ¿Te hace flipé o qué? Se lo damos en 3, 2, 1 No me vas a ganar, así que no me insista No vas a ganar ni con tu casaca de motociclista Oye, me presento, soy el loco Yo no quiero ganar el cupo, la Dalén Yo quiero ganarte el foco Vaya, él es el loco, vaya estupidez Si eres loco, entonces denle caca para que se la trague de una vez Sí, hermano, por eso vengo en el free Yo soy loco, como es caca, me voy a comer a ti Me voy a comer aquí, pero primero, hermano Te comunico que existe peluquero Sí, que existe peluquero Pero al menos yo no me corto en cabro Maldito cacanero Y se estrella Tu peinado a comparación de tu cara Es bella Oye, hermano, te voy a dar mi pichula ¿Cómo chucha te crees, pendejo, si vienes con el lunar de Tula? Con el lunar de Tula, pero desvanece Te voy a dar la pichula y se estremece Yo te daría mi pichula, pero a tu abuela le pertenece Tengo una carrera en el freestyle Concha de su madre Él solo le ganó a Jace Él solo le ganó a Jace Te dejo que yo Y por ganarle a ese huevón Oye, ese huevón Yo no soy huevón Yo soy pingón Te ganaste al colombiano Pero hoy día vino caquiña y te abrió el ano Oye, hermano Pero hoy día tú rezas Yo soy el huevo kinder Adentro de mi huevo hay sorpresa Adentro de mi huevo hay sorpresa Hay cirrita En mi huevo también Lo chupas y sale tu abuelita Pero en esto viene y se esconde En mi pinga como Andy Y de tu abuela dice su nombre Y otra estupidez Así sale tu abuela Así que frota de una vez De una vez Porque tengo el nivel Tu abuela a mi pinga Le canta Yo soy tu amigo fiel Esto se descontroló al final Se va a llevar loco 22 de septiembre Pandillas Lo que yo Zika Y caquiña No le vino muy bien el formato a caquiña ¿Vale? Por estante loco se la vayan Dale pues Esa fue la batalla corta entre loco y caquiña Hay otra Pero no sé si quieran que reacciona esa O era esta la que me estaban reaccionando Yo creo que va a ser la otra Porque esa si tuvo bastantes cosas chidas Pero creo que la otra Estaba un poquito Dura un poquito más Así que Pues nada Si el video te gusto Deja tu like Recuerda dejarme en los comentarios Si era el otro video Pues para también reaccionarlo Y traerlo al canal Sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Y cuadra de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos Que ahorita está en paro Pero vamos a regresar ¿Vale? Así que suscríbete Si eres suscrito Y activa la campanita Para que YouTube Te viese con Yo subo video También te dejo Otra recomendación por aquí Para que vayas y cheques más de mi contenido Y te suscribas Y esto crezca cada vez más Una vez dicho Esto yo me despido No sin antes recordarte Que te voy a ver el siguiente video con más Tú ya lo sabes Rap